Vale, pues... ¡Hola! Bienvenidos a Faces de Villagames, como siempre Outer Wilds Sí, de sobra Ni siquiera... ¡Uy! No, 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 no Vale Esto estaba aquí, ¿verdad? Ahí está Vale, a ver si lo consigo hacer ahora Au De todas formas Da igual, porque Quiero decir, si me quedo en el centro Esto, aunque me absorba, no me saca, ¿no? Bueno, sí, porque me empuja un poco A un lado y me saca Espera, que se apara el mando Si te quedas ahí, te chupa Vale, me voy a quedar aquí Y si me quedo aquí Bueno, es lo mismo, ¿no? No cambia mucho la distancia A ver, teoría... O sea, realmente Debería... No debería ser complicado Debería ser fácil ¿Qué me dices tú? En cuanto... En este lado es que no me mola Lo voy a intentar en este lado Pero en cuanto empiece a salir En cuanto empiece a entrar arena, ¿o qué? Cinco grados ¿Cómo se lee en cinco grados? Cuando empiece a entrar arena Vamos Hostia, vale Esos gemelos ceniza Madre de amor hermoso Que mareo Oh, aquí es siempre que hemos venido aquí Hace 10 minutos y 35 segundos Nosotros recibimos de ciclos previos Máscaras de cien datos De módulo de la historia de sonda Estatua Neurónica del abismo del gigante Estatua Neurónica del hombre 12 minutos Hasta la transmisión Del fin del ciclo O sea, literalmente Ah, o sea Hay tres máscaras Transmitiendo Tres O sea, que hay tres personas Ah Hay tres personas que recuerdan Una es Una es Uno de los Uno de los de Outer Wilds Recordaba Recordaba también Entonces, hay alguien más que recuerda En este mundo ¿El quién? Hoy concluimos la excavación Gabro Gabro es el que recordaba Pero hay alguien más que lo recuerda Pero no sabemos quién Solanum Solanum ¿Qué es lo que ocurre? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo te has activado el proyecto? ¿Pero ahora qué? ¿Hay que llevar esto a la nave? Claro, ¿por qué? ¿Ahora no se enviará el pasado? ¿Ahora moriré? Lo sé, lo sé, lo sé. Ya sé que pasa un que lea, pero voy a morir. ¿No voy a llegar? ¿Cuánto tiempo quedaba? Tengo que llegar a la nave ¿Va a llegar a la nave esta? Si Ah, pero espera la música La, la música La música Es diferente Oh, oh Puta mierda No, no Claro No 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 Pero esto es muy loco Ah bueno, pero cargan la partida Joder Que susto Digo, lo mismo el ordenador, ahora ya no te enseña nada Vale, vale, vale Hostia, pero es verdad O sea, mueres Verificación prevuelo Ah Ah, vale Hostia, primera vez que leo eso Y no te enseña nada, ¿cómo que no me enseña nada? Si que me lo enseña todo, ¿no? Claro, pero digo esto Que todo esto está aquí O sea, me refiero a eso Que lo que me daba miedo era que me borrara todo lo que tenía yo aprendido ¿No te enseña nada que se ha aprendido el gemelo? Ah bueno, ya, eso me lo imagino Claro, eso sí que seguro Eso sí que no estará Claro, eso sí, eso sí Pero hay que hacer eso, ¿no? Hay que llevarlo a la nave Hostia, pues ahora el pez estaba en otro sitio Nave, coordenadas Ah, es verdad Porque tengo unas coordenadas del ojo Hostia, claro Se me olvidó de aquello Sí, pero ahora el tostazo de volver a pasar esto Que hicieras el camino a la nave primero Para aprendértelo ¿Qué dices? ¿Pero qué más dará que me lo aprenda o no me lo aprenda? Si es distinto cada vez Que luego vas a pillar de tiempo Pero es distinto el camino cada vez, ¿no? De todas formas Valiza, la nave no tiene La nave no tiene No, espera Claro, la vali Cáusula de escape Cáusula de escape 1 La nave no tiene señal Ah, vale Ya te sigo, ya te sigo Ya te sigo Ya te sigo, ya te sigo Para llegar a la nave Había que lanzarlo a través de la baliza de escape 3 Uf, qué puta pereza Vale Vale, 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 vale Para ir a la nave Había que lanzar el explorador A través de la baliza de escape 3 Entonces lanzamos ya la cápsula Y ya está puesta Hostia, hay que hacer muchas cosas en 22 minutos, eh Vale, una cosa que me dijo Ferran El traje hace poco ruido ¿Puedo viajar libremente Si dejo el traje Si entro sin la nave? O los peces aún así te ven O sea, si viajo solo con la nave O sea, solo sin la nave Solo con el traje Habrá que probarlo Si el tío se me puso Creo que no te oyen Sí, sí Vamos a probarlo Espera Vamos a parar esto Ah, que pues es que se lo está llevando O sea, claro Porque el planeta tiene gravedad ¿Puedo aparcar aquí? Tiene sentido aparcar aquí En plan Vale, sí O sea, que voy más lento Oh ¿Dónde quedó el meme de Este viejo cachondo, hijo de puta Se pasa espino oscuro con la nave ¿Esto era un pez? No, esto era un pez Parece, pero no Ahí está la cápsula Y dejaron su mini rastrito De Uy, del combustible Dejaron su rastro de lucecitas El problema que me traigo con el traje es que ya estás pelado de gas Ya, eso veo ya Pues a la próxima iré con la nave Si, no lo consigo No era por ahí Era ese de Feldespato ¡Era ese de Feldespato! Pero esto me duplica la señal Y ahora salgo afuera Su nave está al lado de una rama abierta Sí, pero la rama abierta Hostia, claro Y ahora por donde Y ahora por donde Hostia, salgo A la luz Me quiero una luz Con lo que me queda Pero con el propulsor Tengo que llegar a esa luz Pero no, no Era por ahí La nave está ahí Está todo pensado Ahora dejo el propulsor No consumo combustible La rama iba Claro, claro La rama iba A la medusa Eso llega a la nave Que era donde querían llegar Un buen truco No estamos llevados por qué para nada Es ir con la nave Vale, este es el bicho Me cago en su puta madre Nada, pues que me coma A ver Vale, sí Si te desgas mucho No es final del juego, ¿no? Vale, no No, porque no he quitado el Pereza Puta vereda Espino oscuro O sea, el problema es que Hay que encontrar una manera Viable De llegar a la nave El problema es que sea viable O sea, que sea Que sea reproducible Tú ya has estado antes en la nave Claro que he estado antes en la nave A la nave llegué Sí, la nave la hice hace mucho O sea, ya tengo todo el puzzle completo A la nave A la nave llegué Pero llegaba Puedes marcar la conversión en tu nave No, no puedo ¿Cómo se hace eso? ¿Ah, sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? La nave La nave Hostia, qué guapo No lo sabía Vale, pero entonces Pero entonces Claro, es que eso es difícil de saber Pero entonces podemos O sea, no hace falta aprender Cómo llegar Podemos ir directamente a A gemelo No, no hace falta Saber llegar Porque total O sea, da igual O sea, me refiero El camino va a estar lleno De pezones Igualmente ¿Me estrello? No Apúntate en un papel Las coordenadas Las rayitas Las rayitas Las coordenadas Del ojo Que se quiere ponerlas A mano Ah, es verdad Había un panel Hostia, ni me acordaba Pero eso no me lo digas Déjame que me equivoque Déjame que llegue Y diga Buah, no tengo ni idea Y me pongo a gritar Déjame errar A ver La libreta del rol Así, así Así, así, así Así, así, así Así, así Vale, fácil de recordar Para toda la familia ¿Esto funciona? Sí Un poquito más de luz Eh... Sí Y ahora esperar otra vez Qué rabia que esto sea Cada X tiempo Que luego te mueves Pues a ver si Dice Vaya puta pereza Ja, ja, ja Ya, bueno A ver Doble rasero No me va a comer aquí Ahí está Es esta, ¿no? La que está rota Y la que tiene otra al frente Que va lento, eh O sea Va rápido Cuando Va rápido Cuando no me interesa Va lento Cuando Cuando sí ¡Ole! El que también sabía La movida En Lo del gigante Supongo que a él Le puedes contar La historia Cabro Esto no va a llegar A desenterrarse Antes de que venga Otra vez Ahí está Cabro Claro Cabro Que sabe Que estás en un buque Tempo de ahí Esta es una Abogada A flauta rara Sí, sí, sí A cabro Le encontré Cabro Si sabes Que te O sea Si te quedan 22 minutos De ciclo Y no ¿Para qué? Se la suda todo Ya bueno Sí, sí Él no va a hacer Todos estos Viajecitos Que estoy haciendo Yo O sea Vamos a pillar El primer ciclo De todos Y de ahí Hyper speedrun Pero Vamos a O sea Voy a ir Muy despacito Con los peces Porque tengo tiempo De sobra Pero los peces Me dan mucho miedo Entonces Iré rápido Pero no quiero ir rápido Porque entonces Me va a comer un pez Vale, ahí está Ah, no Esta es la de arriba Aquí la de abajo Es que hay que entrar Por la luz roja Y esa tiene Muchos peces Sí, la de la luz roja Me la imagino Pero puede hacerlo De la otra vez Es que es Tirar para adelante O sea Hacer un zoom Y ir Recto Y rezar Ya porque como le pegues A un pez Se acabó Es que no puedes Corregir Es que como le pegues A un pez Se acabó La otra vez La otra vez Tuve una potra Tremenda Hostia Pero que pereza Ya podría estar La nave En el otro sitio Y gabbro En el otro Algo así Algo para que Porque sí Vale Son ciegos Pero Y me acuerdo Y aún así Me acuerdo En las horas Se puede esperar Pues si te hace falta Bueno ya Pero Pero no sé cuánto Porque no sé cuánto Tiempo llevo O sea Si supiera cuánto Tiempo Tardas Hasta que Se vuelve a Abrir la historia Esta Es muy raro Porque la arena No funciona así La arena Creo que no es Un fluido No newtoniano Ay que encima Me ahogaré Bueno pero había oxígeno En el interior ¿No? ¿Me da tiempo De ir a astronave? No lo sé Va a estar Va a estar pelado Nada nada Me la voy a jugar No me da tiempo ¿No? Ahora ¿Cómo? Pero tío Venga hombre Mentiroso Venga hombre Va Como me ha mentido Si que me da tiempo Si Bueno no No me acuerdo ¿Cuál era? Sería esta Que acaba de pasar Ok Joder Pues menos tiempo Voy a tener Es que claro Menos tiempo Va a haber Para hacer lo otro De hecho Ya me está dando La paranoia ¿Me va a dar tiempo O no? Pues si Si no me entro En esta Reinicio el ciclo Bueno esta Tampoco perdiendo El tiempo Si no entro En esta Me tiro contra el sol O sea Tiene que ser Cuando esto esté A la mitad De arena O sea No vale nada Más empiece la arena Son 5 grados 5 grados Es muy poco ¿Cuántas vueltas da? 5 6 1 2 3 Vale Vale rápido ¿Qué hay que leer De aquí Realmente? Espera ¿De aquí Que me hay que leer Algo ¿No? 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 Te doy Para que lo apunte En mi historia esta Si vas a quitar el núcleo Que más te da a leer Si que importa, ¿no? Pero luego, claro Pero cuando acabe el núcleo Que... Luego no lo voy a devolver Ah Joder Joder Ok De hecho es que no me ha apuntado a nada ¿Ves? No te apunta a nada No quiero hacer los pe... O sea... O sea... No quiero que me coma un pez, ¿eh? Lo digo de verdad No quiero que me coma un pez No quiero haber estado... No quiero hacer esto Para que ahora me coma un pez O sea, no quiero que me coma un pez Tengo mucho... Tengo mucho miedo Porque no quiero repetir esto No quiero que me coma un pez Me da mucho miedo No quiero que me coma un pez Tengo mucho miedo Lo tengo de verdad La primera vez fue chorra Lo admito Fue chorra Lo admito Fue chorra No quiero que me coma un pez Por favor Por favor Que no me coma un pez Por favor No quiero que me coma un pez Por favor ¿Cómo? Pero si hay dos No quiero que me coma un pez Por favor ¿Cómo? No quiero que me coma un pez Gracias por ver el video. 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 ¡Menuda putísima mierda! ¡Qué bajona, tío! O sea... Espera en la hoguera. ¿Pero hasta qué momento? 10 minutillos. Pues es verdad, en el interior le ponía 10 minutos desde que... no sé qué. Puedes esperar 9. O 6. O 6. Podemos esperar unos 6. Jolín, es que... O sea, a ver, vamos a ver. Si es un puzzle, si el problema es un puzzle de algo a lo que tengas que llegar o una conclusión o algo similar, te lo concedo. Pero, jolín, es que lo de los peces es tan aleatorio. Quiero decir, tienes que corregir, tienes que mover la nave sí o sí, no puedes tirarte a lo loco. Y el pez se ha quedado en el sitio de antes. ¿La cámara la puedes mover? Da igual que muevas la cámara. Da igual que... O sea... Ya, pero... O sea, es que tenía que hacer una corrección de... Tenía que hacer una corrección entera. O sea, la semilla tiene una disposición aleatoria. No, uff, no me gusta. O sea, que lo tienes que hacer así con la prisa y con todo. Y que si no, como castigo tienes que repetir todo esto. Parece un poco... Un poco fuá, ¿eh? O sea, sobre todo lo que te hagan repetir. O sea, si algo que en general en los videojuegos nos gusta es que te hagan repetir una cosa que es tediosa. O sea, que no hay una manera que sí, que este juego no tiene guardado y lo que tú quieras y tal. Pero estás repitiendo una cosa que es tediosa. O sea, entonces... Pereza. Hostia, no he llegado. Por poco. Tengo que esperar el siguiente ciclo. Que es el de los 10 minutos. O sea, vale. Pues solo esperaré 5 a partir de ahora. Dando por hecho que me va a comer el pez otra vez. O lo tengo clarísimo. Que el pez me va a volver a zampar, lo tengo clarísimo. ¿Ves? Es que esto, pues es tiempo perdido. Y no es porque no sepa resolverlo. Es porque lo de los peces es una cosa que... Driftpon me va a distraer agujeros negros, pero... Lo de los peces es una cosa. Tan al azar, tío. Y siento si la nave llevaría. Es lo mismo, porque tienes que pasar alrededor de un montón de peces. No he marcado la nave en las pistas. No, no, ni de... Si la nave no llegas. Si, lo ha dado la vuelta. Eso no es problema. Si te digo, si la nave no llegas a... Porque te comen. Qué guay es esta carta esta. Hostia, es... Claro, no. O sea, es gris ahora. Por el croma. Debería meterla en fundas. No sé. O sea, esté en fin de esta. Si la nave va a dar una locura, la verdad. Ya, pero si no uso la nave... Voy a tener que llegar hasta los huevos y ahí corregir. Y ya vimos la última vez que ahí cuando corregí... Fue un desastre. O sea, me... Me atacaron. Una, dos y tres. ¡Venga, hombre, va! ¡Venga, hombre, va! Es que encima. Es que encima. ¿Qué coño hace mi nadie ahí? Es que encima. ¿Puedo reiniciar o algo? Sí. Este es el matarse... Matarse... Versión rápido. Ay, por favor. ¡Qué pereza! ¡Qué bajona, eh! Lo que me estaba gustando el juego. Pero llega esto y... ¡Qué bajona! Y soy un hombre con la paciencia de gastar 70 horas luchando contra Malenia. Pero, hostia, esto me está teniendo... Soy un hombre con la paciencia suficiente como para... A lo mejor puede ser a otro lado del portal del hueco de la pared. ¿Sí? Te... Te creo, supongo. Ahora me... Lo pondré al otro lado. ¿A que me como el sol? ¡No! 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 ¡Me fastidies! ¡Venga, hombre, encima! ¡No merezco esto! ¡No merezco esto! A los cinco minutos está en posición del sol. 70 horas para Malenia. Y pacientemente las gasté. Pero esto... Esto me tiene... Esto me tiene... ¡No! ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Ah, vale! ¡Ok! ¡Ah! Soy un hombre... Después de mí, Geo Brasa... No, me niego. Soy un hombre paciente. Me considero una persona capaz de llevar a cabo proyectos a largo plazo. Alguien con mente calmada, con plan a futuro. Una persona que reflexiona, que se tranquiliza, que toma decisiones coherentes en base a información y datos contrastables. Soy una persona con nervios de acero, relajada, tranquila, que no pierde los estribos por cosas niñes. Alguien que no tiende a ponerse nervioso por situaciones que escapan a su control. Se me ha parado el mando. Una persona que diríamos reflexiva. No me atreveré a decir inteligente. Pero alguien cuyo... Don... Pasa por... El de... Saber medir las situaciones. Comprender las mismas. Saber hacerse a ellas. Resolver... Problemas... A medida... Que aparecen. Alguien... A quien diríamos que la presencia del sol no asusta. Soy una persona... Moral. Una persona... Que alguien... Podría llegar incluso a decir sabia. No seré yo... Quien lo diga. Soy una persona... Capaz. Que respira. Que toma decisiones... Como ya he dicho, en base a... Experiencias previas. Soy una persona... Locuaz. Locuente. Elocuente. Soy una persona... Que no perderá los nervios... Por algo como esto. No voy a llegar. Por supuesto que no. No voy a llegar... Por motivos evidentes. Y es que está hecho para que el primer ciclo... A no ser que ya estés ahí... No llegues. No voy a llegar... Pero tampoco voy a caer... En esta... Móvila. No voy a llegar. No pasa nada. No pasa nada. Ahora... Voy a... Esperar... Perdiendo parte de mi valioso tiempo... Tranquilamente... Voy a esperar... Voy a esperar... Al lado de esta movida... Un ciclo entero. Un ciclo entero. No pasa nada porque a partir de ahora voy a esperar 4 minutos. No 5. Mi 6. Porque a los 6 ya ha pasado. A los 5 no llego porque tengo que driftear un montón. Pero a los 4 llegaré. Con tiempo de sobra para tomar el primer ciclo. Pero no va a hacer falta porque no voy a volver a fallar. Esos peces no van a comerme. Voy a utilizar... Mis habilidades y mis conocimientos para llevar a cabo esta tarea... De manera... Sosegada. De manera tranquila. Y sobre todo... En caso de fallar... En caso de equivocarme... En caso de no lograrlo... Recomponerme... Con tranquilidad. Repetir de nuevo... Esta situación... Tan absurdo puto coñazo... Y... Disponer a pasarme este juego. La luna cuántica... Fue algo chulo. Divertido. Estuvo guay. Me gustó mucho. Cuando nada... Fragil. Tuvimos el... Agujero negro drift. Viajamos mucho. Descubrimos muchas cosas en el interior de un planeta. Abismo del gigante. No fue molesto. Era un lugar bonito. Tenía su encanto. Aprendí muchas cosas de la electricidad. El... El extraño. El extranjero. El... Ya me saldrá. El intruso. Curioso. Sencillo. Nos dio... La última pista. Que necesitábamos. Pero gemelo ceniza. Y gemelo brasa. Me pueden... Comer... El otro lado del menduquillo. Francamente. Que se salga. Que se salga. Mis. ¡Suscríbete al canal! No has dicho nada de espino oscuro, eso es que te gusta Ahí vas a... Ahí vas a... Ahí vas a picar, ¿eh? Espino oscuro... Me lo pasé bien Porque me lo pasé rápido Pero ahora Que en verdad estoy viendo los straggling Que tuvo Ferran Con espino oscuro Definitivamente Es un sitio que detesto ¡Ah! No obstante De nuevo y por contexto El peor sitio Para mí A mi humilde opinión Son los putos gemelos Declaro Que no quiero formar parte De la trama esta De los gemelos Burra Quédate tú con tus Quédate tú con tus Quédate tú con tus Con tus forjadores Yo paso de esta movida ¿Dónde está esto? A ver Ah, mira Espera Que me he olvidado esto No 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 Llego a caerme No 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 pasa nada No pasa nada Si me hubiese caído al sol Hubiese repetido Y hubiese aprendido de mis errores No pasa nada No pasa nada Pero el proyecto es que me ha decidido De la base de todo Bueno Pues No me gusta No ¿Ves? Es que aquí no hay No hay giro de O sea, no hay giro que valga Aquí hay que acelerar Pero hay un pez ya detrás Hay un pez detrás mía Me va a chocar No hay giro que valga 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 No hace falta corregir No hace falta corregir No pasa nada Ya está hecho En esta parte no había peces No hay giro que valga 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 No Esto va allí Ah, vale, vale Vale, es Importante O sea, como era esta Así, así Y así No Oh, vale, vale, vale Vale, luego Ahí, ahí Ahí Y ahí Y ahora Ahí 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 Vámonos, gente Deberíamos ver la luna No Mira No Si giro mucho Debería ver la luna No No Bueno Bueno A ver Oye, esto está cerrado Se ve así Se ve así Tengo que ir por aquí O esto me saca fuego O esto 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 bien Si Si, ¿no? No Hostia Gravedados con cuatro Hasta luego Hasta luego Joder Arboles cuánticos Perfecto Eh, lo he visto Desaparecer ¿Qué coño se supone que? ¿Qué coño se supone que? Bien O Como No jatum Pň Yo P kans I Yo Me Yo Ven ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Vale, vale! ¿Vale, vale! ¿Vale, vale? ¿Vale, vale? ¿Vale, vale? ¡Vale, vale! 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 Que hijos de puta... Que hijos de puta... No hay un piano en... en... No había nadie con el piano... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te gusta a ti, Solanum, eh? ¿Cómo te gusta a ti, Solanum, Musra? ¿Cómo te gusta a ti, Solanum? ¿Cómo te gusta a ti, Solanum? ¿Cómo te gusta a ti, Solanum? Me ha echado para atrás, ¿verdad? Algo no he hecho bien ahí. ¿Cómo te gusta a ti, Solanum? Esos carteles estaban en lumbre. Ok. Ah, vale. 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 Wow. Ah, vale. 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 No lo mejora. No me gusta. Ah, vale. No debería haber existido. 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 Dios, es tan bueno, es tan bueno este juego, uff, se me ha quedado una lagrima con esa imprenta final, tu, oh, esa imagen final, ostras, oh, Dios, uff. Oh, Dios, uff, espérate, que me he emocionado, joder, oh, que tonte, que tontería esta, jajaja, no lo se, oh, que bueno es este juego, oh, que asco. Y ahora como me levanto yo, y sigo haciendo mi vida normal, ¿sabes? Después de esto, oh, que sensación de insignificancia, y ahora como, como, como me levanto yo, ahora a hacer mis mierdas, tú. Después de esto, jajaja. Vale, en la partida de mañana va a haber una referencia a Outerwilds, vamos, por supuestísimo. En la partida de mañana la va a ver, y ya sé cuál va a ser, y a Murra le va a gustar, porque ya sé, ya sé qué va, ya sé qué voy a hacer, y Murra se va a volver loco. Jajajaja. Murra se va a volver loco cuando vea mañana la partida, si es que la ve, a las 11 de la mañana, en umbral. Que locura, tío, que locura. Bueno, pues, eh, no lo sé, no sé si jugar al DLC o no. Es que voy a ver si consigo convencerme a mí mismo de que jugar al DLC no es manchar esto que estoy viviendo. No se puede rejugar, no, 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 por supuesto. Ahora se tendría de un yonki los viajes de otros, claro. Por eso, desgraciados, Murra y Ferran todo el rato viendo este juego, tío. Porque es esa necesidad de revivir. Criminal que te haga esto este juego, tío. Criminal que sea tan bueno. Es tan horrible que sea tan bueno. Te destroza por adentro, tú. Bueno. No lo sé, voy a ver si soy capaz de convencerme de jugar al DLC. Y si no, pues se acaba. Y esta experiencia es perfecta sin un DLC. Es perfecta sin un DLC, no hace falta. Si me lo paso y me parece malo, me voy a poner triste. Y si me lo paso y me parece bueno, pues me parecerá guay. Pero no sé si es bueno o malo. Y no quiero guiarme por críticas de internet. Pero ya está, me quedo con eso. Outer Wild es un juego perfecto. Y Ferran tenía razón cada vez que dice que Outer Wild sigue siendo el juego del año cada año desde que salió. Así que muchas gracias por todo. Me voy a retirar a sentarme en una silla y pensar en el puto fin del universo. Y en que somos una nimiedad. Y por supuesto, gracias por el viaje a Musra. Gracias por el viaje a Musra, a Ferran, por haberme acompañado. Porque me hubiese costado mucho más sin vosotros. Y joder, porque habéis estado ahí. Porque ha estado muy bonito al final. Y estoy ahora sensiblero. Es que no me quiero ir tampoco. Es como que no quiero pagar el juego. Es que si lo pago se va a ir. Ay, que gilipollas que soy. En fin. Me retiro. Adiós. 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 Adiós.